Y bueno, antes de empezar el video quisiera mandar los saludos que ya me estaban pidiendo desde hace mucho tiempo Porque dije que si en el video anterior llegamos a los 30 likes Iba a saludarlos, o no, a mandar saludos Y hemos llegado a más de 60 likes Y es que hemos duplicado la cifra y pues nada, se lo merecen, ¿no? Un saludo a Yair Gameplay A Andy Smith A Roberto Serna A Leonardo Ramírez A Itz YuacoBG A MCDrix A CloneGames12 A Alan González A Infame424 A Alan Oviedo La verdad que han sido muchos saludos, nunca me habían pedido tantos, la verdad Y bueno, ahí está lo que quería, ¿no? Y vamos a pausar el video, ¿no? ¡Hola! Todos aquí estamos en Minecraft y nos encontramos en el servidor de Minecraft Y aquí estamos jugando a Egg Wars, aquí en este mapa súper bueno Y queda de dos equipos, de uno contra uno Y creo que es por equipos, claramente Y aquí es en Roma Y vamos a tomar todo lo de aquí Ok, a ver si puedo ganar esta parte Que creo que no Así que yo me voy a quedar aquí Y a ver si podemos hacer puente al medio lo más rápido posible Y de hecho me hubiera... ¿Pero qué hace? Que... No sé si era sub Pues muy bien Gracias Lo... Es la primera vez que me pasa esto What the fuck Pues no importa A ver Esto lo tomo por aquí Y... ¿Qué más podremos hacer? Lo... Es que sigo como de... ¿Qué ha pasado aquí? Con lo que me den sus cosas Es que... Pues nada Aquí... Aquí seguimos Vamos a seguir a los de acá A ver si se les acaban los... Los bloques Pues yo... Yo les ayudo A ver... A ver... Es bueno haciendo puentes Por lo que veo Así que... No... Es que eso de... De que me den sus cosas Es que es maravilloso Y es awesome Me... Me quitó una carga de mi cima A ver... Pero... Corre En serio Es que... Pero ya... Ya podemos llegar Así que está muy bien A ver... ¿Hay alguien aquí? Sí A ver... Tú... 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 A ver... Podemos ir por arriba Es lo bueno Pero tú... En serio... ¿Pero tú qué estoy diciendo? Pues nada... Pues nada... Rápido... Y ahora sí que sí A ver... Tenemos... Cinco... Diamantes aquí Seis... Y siete... Ok... 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 Tranquilos... Ahora les voy a hacer eso Que nos hicieron a... A nosotros A ustedes Sería la venganza Así que yo los dejo por ahí Voy a tomar mis doce diamantes Que siempre tomo en Neck Wars Y me voy a ir a hacer A la espada de diamante Y a ver... A ver si vienen Cuídalo... Eh... Pues nada... Yo... Yo ya me iba Eh... Aquí está el que me dio sus cosas Oh... Sí... Pues muy bien A ver... Diecisiete... Ya sería lo que quisiera Tener Y... Sería todo prácticamente... A ver... Esto por aquí Y listo Ahora... Tomamos lo de aquí Y vamos a hacernos Tan siquiera un pico Pero es que me hacen falta Otros cinco Así que... Eh... No sé si eso rimó Cinco... Pico... In... Bueno... Casi... Casi rima La verdad A ver... Entonces vamos a ir a... Por... La espada de diamante Y... Nos vamos a hacer también Lo que vendría siendo Una pechera de diamante Digo... De... De... Que si... Ya me estaba emocionando Ni que fuera Overpower Así que... Vamos a ir rápidamente Por esto de aquí Es que si alguien Me diera... Eh... Cuatro... Ok... Pero acá hay... Acá hay de esto, ¿no? Sí, creo que sí Así que vamos a ir lo más rápido Lo más rápido posible Por esto de... De oro que hay por aquí A ver... Trece y uno más Para hacerme dos manzanas de oro Aún Y... Sería todo prácticamente Mmm... Ok... Pues nada Vamos a hacernos El pico que les decía De... Este... Por aquí Creo que viene alguien Pues... Creo que no Creo que no Creo que no No, era un rojo Y... Nosotros somos los rojos Así que... Está excelente A ver... Esto por aquí Y... Listo A ver... Esta nos la ponemos Y parecemos que vamos full iron Es lo bueno Es lo bueno que... Que con esto parece que vamos full iron Y... Eh... Parece que tenemos... O sea... Que vamos mucho mejor que ellos Y podamos dar hasta miedo Quizá Así que... Vamos a ir por... Por acá Por este lado Vamos a rodear Porque así somos nosotros Y... Yo qué sé Vamos a romperles el huevo Y... A ver si podemos hacer Una buena partida ¿No? Bueno... Iba a decir que si podemos romper los máximos... El máximo de huevos posibles Pero... Viendo que solo hay dos O sea... Es... ¿Los estoy matando de un golpe? ¿En serio? No, no, no Aquí no puedo poner bloques En serio, en serio Ok, pues por este lado No, 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 no Uh, 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 ok, ok Voy a comerme una manzana No importa A ver, se ha de pensar que voy full iron Y voy a estar como diciendo Pero qué está pasando aquí Pero... No importa A ver Subimos por aquí Ok, 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 ok Y yo voy a ir por... Por ahí arriba Sería lo mejor Ahí, así Y así Y así Creo que ahí llego No, pues está un poco a la derecha Y ahí llego Ahora sí que sí Uh, uh, muy bien Y listo Vamos a ir a romperles el huevo Ahora, pues ya no tienen huevo ¿En serio? Pues ni siquiera me había dado cuenta Pues nada, vamos a sorprenderlos por aquí Y a ese también Cuidado Y a ese lo tiramos Y esté muerta Ok, pues esta partida está siendo divertida Quedan tres jugadores Vamos a ver si podemos verlos Mmm, pues por aquí no veo a nadie Así que yo voy a ir por el otro lado O sea, voy a retroceder Ok, ahí hay gente matándose Ok Es que quiero matar a otro Por favor, por favor, por favor Que no... Bueno, pues ganamos la partida Y ya está Pues yo creo que vamos a jugar otra Y listo Bueno, pues parece que he tenido suerte Porque acababa de entrar al lobby Ya que me había sacado de la partida Y acababa de empezar otra Otra de Roma Y quedaban un jugador por entrar Y eran 16 Y pues aquí Aquí estoy Soy el último Que entró a esta partida Y el que va a tomar todo Lo que se llama Iron Así que está muy bien A ver, le cerramos aquí Perfecto Y tomamos ¿Qué? Tres más La verdad que está excelente A ver si alguien me quiere dar Sus cosas de nuevo Es que... Ay, Dios mío Lo que hacen los subs Ok Y la verdad es que no me dijo Si era sub o no Tal vez solo me dio las cosas Porque quería Pero... No sé La verdad que me emocioné Y ya está A ver Uno por aquí Esto Sí, perfecto Y ahora lo que resta en bloques Que serían 64 y 32 Excelente Es que iba a ser la suma Pero ya lo había comprado Y iba a quedar Iba a quedar mal Que habrán sido 96 Sí Pues vamos a hacer el puente Y ya está A ver Esto Con estos bloques Perfecto No sé qué acabo de decir Con estos bloques Pues son los únicos que hay O sea Los dos más fáciles De comprar De comprar Están obsidiana Y cristal Y no sé si hay otro La verdad es que nunca me he fijado Los únicos que he visto Son cristal Y ya está A ver Vamos a... Estábamos a punto de llegar Uy, estaba a punto de saltar Y... ¿Pero qué hace? A ver Ese no lo vamos a dejar llegar ¿Por qué? Porque no quiero prácticamente A ver Ese se nos va a quitar todo Los diamantes que hay aquí Ok Tenemos uno Tenemos dos Y tenemos tres Así que vamos a subir por aquí Muy bien Muy bien Y muy bien Ok Pues estamos en el centro Estamos dominando el centro prácticamente Ok Quiero ir por esto Ok Excelente Excelente Solo quiero comprarme La espada de diamante Que estaría Muy bien A ver Esto aquí Y 17 Si puedo Si puedo 17 Estaría Bien A ver Le vamos a ganar Aquí Los diamantes Así Como que no se dio cuenta Y ya tenemos 17 Y listo Yo ya me voy Me harían falta otros tres para el pantalón Pero es que no No quiero No quiero Sobre explotar Todo esto Así que Vamos a hacer un puente Por aquí Segurito Para que puedan venir mis compañeros Que también pueden venir los del otro equipo Pero es que Me da Me da un poco igual que nos rompan el huevo La verdad no soy de De morirme mucho en Egg Wars En todo lo demás Sí O sea No sé qué me pasa Pero últimamente estoy muy mal A ver Otra cosa que podría hacer es Comprarme el full iron E ir con una espada de iron también Y Y sería todo O sea Sí 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 Eso voy a hacer Y solo me harían falta 21 para el pico de diamante Y la espada de iron Así que Dos más Y sería todo También algo más de iron Y estaría Perfecto A ver Otra más Por favor Generador de nivel 1 Ahí Listo Pues vámonos Y vamos a romper el huevo Si podemos Claramente Y Ok 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 Están diciendo que tienen Que hay alguien con Hax Así que Hay que tener mucho cuidado A ver Esto por aquí Y la espada Excelente Es que ya No sé si alguien me pueda matar Así Pero Sería un poco difícil Pero hay que cubrir el huevo un poco Compañeros O sea Me da un poco igual el huevo Pero No sé También me preocupo por él A ver Esto así Y ya Ya tan siquiera está Medio seguro Bueno Algo no A ver Voy prácticamente sin bloques Pero es que ya quiero ir Porque van todos mis compañeros A ver Cuidado con ese Que Que yo ya me iba A ver ¿Viene? No No viene Es que voy full iron Mis compañeros me deberían de cubrir Que sería Excelente Que me cubrieran Porque yo voy full iron Y así Como que me hicieran como Guardia Hasta que yo llegara el huevo Y se los destruyera Y ya está Así que Todo esto lo vamos a comprar En bloques O sea Todo el iron que tenemos Esos 38 Y O sea Para Si quieren ir por arriba Y eso O sea Y poder Tener más posibilidades De romper el huevo A ver Acaban de tirar uno Al que Estaba Jugando Aquí A ver A ver A ver Yo voy por aquí arriba Y ya está Tranquilícense No sé No sé por qué Lo hago al revés Si este es mi lado Ahí estamos Excelente Vamos por aquí Oh Pero que buena Así que vamos a ir por arriba Como se los he dicho antes Tomamos este iron Por si acaso Y Y así los voy a atacar Por arriba Espero que no los rompan el huevo O sea Bueno Si se los rompen Está bien Pero yo se los quiero Romper A ver A ver A ver Creo que están Desconcentrados Si 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 Vámonos Vámonos Que no se dan cuenta No se dan cuenta No se dieron cuenta Corre 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 Ahí Perfecto 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 Creo que ya le puedo dar Pues nada Pues nada Pues nada Vámonos 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 Creo que Bajo por allá Perfecto Es que a mí no me vas a matar O sea Aparte Te estoy Reteando O sea ¿Qué me estás diciendo? A ver A ver A ver Hora de romperles el huevo No, no, no En serio Es que Este no me puede estar Mar Ok, ok, ok Muerto O sea El huevo El huevo El huevo El huevo Está roto Este que se viene Por acá Pensando Pensando Que No No va a morir En serio ¿Qué estoy haciendo? A ver A ver A ver Debo de darle Solo a uno Y un Este de mi equipo A ver ¿Ese se va a suicidar? ¿O qué? ¿Qué está haciendo? No, no, no No voy a ir Porque no me voy a arriesgar Aparte de que yo Les rompo el huevo A ver Ahí se están peleando Dos blue Pero es que yo voy mejor Así que le voy a dar Al decota de maya Nos acaban de destruir el huevo Así que hay que tener cuidado Sumo cuidado Ok ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo empujo? A ver Hay que tener cuidado Como les dije A ver El decota de maya Se fue por allá Así que Que vaya mi compañero Primero No me voy a comer La manzana de oro A ver Se fue por allá Está siendo interesante Esta partida Pero hay que tratar De matarlo A ver No, no lo veo Aquí está Atrás A ver Corre Es que está Está volando Está volando Está volando No lo vieron O no sé qué pasó Uh, uh, uh En serio En serio En serio Por favor Por favor No, no me va a tirar Si eso es lo que quiere Pues no lo va a hacer O sea, no caigo en su jueguito A ver Corre No, no creo que me quiera tirar Solo simplemente quiere escapar No, como que no A ver, a ver, a ver A ver Con cuidado Va por ese lado Uh, no puedo salir por aquí Excelente Excelente Es que allá sigue el otro El que se escondió A ver, a ver, a ver No lo veo No lo veo No lo veo Y Ok, ok, ok Está muerto Está muerto Ahora sí que no se me escapa No se me No se me No se me tiene que escapar Es que deja de correr Y enfrenta Tus miedos O sea, aquí sería yo El miedo Ok, ok Cuidado, cuidado Ok, muerto Muerto, muerto Muerto Queda uno Queda uno Es el que está allá Es el que está allá Corre, 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 corre Que lo tengo que matar Yo No Estuve a punto de ¿Ya lo mataron o qué? ¿Ya lo mataron? ¿Ya lo mataron? ¿En serio? ¿O es mi imaginación? No, pues no lo han matado Creo Creo que no O sea, somos nueve contra uno No, no, no No nos pueden matar O sea, no nos pueden ganar Prácticamente Y aparte de Con lo que he hecho Pues hasta el momento Es que sería imposible Prácticamente Bueno, no imposible Es posible Claro Es posible O sea, pero Ok, creo que lo veo 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 Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Corre ¡Oh! Lo maté yo, lo maté yo No Creo que sí Ah, no, pues no No lo maté Pero le di tan siquiera un golpe Así que estuvo excelente Pues nada Hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado Hemos ganado aquí En el mapa de Roma O de Roma Y espero que les haya gustado el video Nos vemos O sea, hasta el siguiente Y déjenle un buen like Que siempre se va a agradecer Nos vemos hasta el próximo video Adiós, biches ¡Adiós! Chau.